Nocturnos y nocturnas, gracias por reunirse con nosotros alrededor de esta ceremonia virtual donde ansiosos compartimos las historias más extrañas, atemorizantes o hasta difíciles de creer. En esta ocasión y como parte del especial Octubre de Terror, queremos traer el recuerdo de lo que puede ser una historia macabra de la realidad colombiana o tal vez son un mito de terror, Le Angolo de Gigi, El Restaurante Caníbal El Mito de Astaroth Al final de la década de los 80 existió un restaurante muy prestigioso del que nació una historia que se esparció en la cultura popular colombiana como una de las más potentes leyendas. Tanto así que a sol de hoy aún no se ha podido desmentir en su totalidad o aclarar en absoluto el tema de que en el icónico comercio de comida italiana Le Angolo de Gigi Gigi y del chef italiano Gigi Ferruzzo la particularidad de su sazón gastronómico se debía a que servía sin que los comensales lo supieran carne humana. ¿Pero cómo era posible lograr algo así o por qué este rumor se esparció de la manera que lo hizo hasta el punto que el restaurante desapareciera? Le Angolo de Gigi estaba ubicado en la vía La Calera, por lo que se convirtió en el primer restaurante de alta cocina del municipio. Su prestigio generó que las personalidades más reconocidas del país llegasen hasta este punto para deleitarse con lo que para ellos eran las mejores reces para el consumo. Era tanto el éxito del lugar que los comensales satisfechos siempre pedían conocer al chef Gigi Ferruzzo, quien empezó a acodearse con algunos de los políticos más ilustres y polémicos. Por eso mucha gente cree que tantos rumores fueron a causa de la envidia. Simplemente quien tanta admiración cosecha también recoge algo de rencor y enemigos sin pedirlo, por lo que comenzaron a mirar de cerca al chef dándose cuenta así que comenzó a cambiar su personalidad y vestuario debido a sus amigos de alta alcurnia, siendo comparado el chef en más de una ocasión con una especie de mafioso. Y teniendo en cuenta que la década de la que hablamos es una de las más violentas y sangrientas de la historia reciente del país, comenzamos a develar por qué sus extraños comportamientos le hicieron creer a propios extraños que el chef no cometía actos virtuosos en su restaurante. Varias situaciones regaron como la pólvora que aquella carne de sabor misterioso no pertenecía a animales y que el chef, gracias al poder que ella tenía por sus recientes amistades, podía conseguir cadáveres de manera fácil. Sumando el testimonio más famoso para la época, el de un supuesto exagente del F-2, antigua policía secreta. El exagente hablaba de que aquel día en la nefasta historia de Colombia cuando un grupo guerrillero tomó el Palacio de Justicia y la retoma a cargo del Estado que dejó muertos y desaparecidos, Ferruso se paseaba por los rincones del Palacio Escoltado de militares y con el permiso de altas esferas de la nación para simplemente elegir cadáveres rellenos, cadáveres con buena carne, subiendo aquellos cuerpos en su camioneta y desapareciendo sin que nadie preguntara para qué hacía eso. Fue como ver al chef en un mercado cualquiera, expresó el testigo. El restaurante de Alta Alcurnia tenía cada vez más señalamientos y no ayudaba a los rumores el hecho de que Gigi tenía un comportamiento celoso cuando se trataba de la carne. Algunos de sus compañeros de cocina son claros al especificar que Ferruso no dejaba manipular la carne a nadie. Por ejemplo, cuando llegaba la comanda para surtir los refrigeradores, solo Gigi Ferruso era el único que tenía la autoridad para firmar el recibido, ya que presuntamente era enviada por su hermana desde Italia y en sospechosa privacidad la revisaba y la dejaba en un cuarto al que solo él entraba cuando pedían aquel plato especial de la carta, el bistec a la fiorentina, para prepararla y adobar el plato sin ayuda de nadie. Aquel sabor especial de la carne que hizo famoso al restaurante fue también la que hizo dudar de su procedencia. Además, cuando se le preguntó a la hermana del chef sobre los envíos de la carne, ella negó tajantemente que fuese quien enviaba el producto, pues era vegetariana y no manipulaba carne. Por lo que las acusaciones se desbordaron, provocando que de a poco la fama del comercio fuera de capa caída. Tras los rumores en su contra, se empezó una investigación por parte de las autoridades, pero Ferruzzo cerró el leangolo de Gigi y se dice que nunca más se le volvió a ver, creciendo hacia el rumor y la sospecha. Por eso, es cada vez más la gente que asegura que en aquel restaurante lo que se comía era carne humana. Realmente muy poco se sabe de Ferruzzo. Solo se tiene registro de que fue carnicero desde muy corta edad y que abandonó su natal Italia para radicarse en Colombia. Nada más que eso. Debo aclarar que por más que busqué fuentes fiables de esta historia, lo máximo que encontré es un documental que me parece de pobre producción de una revista colombiana llamada Shock, y que al no encontrar ni una foto del famoso restaurante, que gozó de tanto éxito y vivió tantos rumores, me parece ilógico y me hace suponer que esto es solo una falsa historia, inventando los nombres de los protagonistas o hasta del supuesto restaurante. Mezclándolo con partes de la historia real de Colombia para que suene posible. Al final, son ustedes los que deciden si creer o no. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde sale la carne que comemos? ¿Estás 100% seguro o segura que sabes su procedencia? ¿O te has preguntado si alguna vez podrías haber comido carne humana? ¿O ahora que te lo preguntas y no lo sabes, piensas que te gustaría probarla? Tal vez nada de eso importa. Después de todo se dice que somos lo que comemos. Significa eso que si comemos carne humana, somos más humanos. Esto es el especial de Octubre de Terror. Si les gustó el video espero su like, que se suscriban y si ya lo hicieron por favor compartan. Nos ayudaría muchísimo. Y espero que esta noche descansen. En paz. El rito de Astaroth.